Y mientras la crisis social se ahonda en Cali, hoy se conoció un informe que raja la gestión del alcalde Rodrigo Guerrero y de los concejales en la ciudad. Vamos a las calles de Cali con José Marulanda. José, buenas tardes, el informe se llama Cali, ¿cómo vamos? se hace cada año, que se conoció en materia de movilidad, seguridad ciudadana y otros temas que interesan a los caleños. Julieta, buenas tardes, solo el 18% de los caleños aprueba la gestión del alcalde Rodrigo Guerrero y del Consejo de la Ciudad. Para los habitantes de la capital del Valle, las autoridades locales se rajan en materia de movilidad y seguridad. Según los datos revelados hoy por la encuesta Cali, ¿cómo vamos? solo el 18% de la gente aprueba la gestión del alcalde Rodrigo Guerrero y del Consejo de la Ciudad. Para los caleños, las autoridades locales se rajan en materia de movilidad y seguridad, porque el sistema de transporte masivo ha desmejorado su servicio y se han aumentado los robos en la ciudad. Mauricio Vázquez, coordinador de este trabajo de investigación, afirmó que los ciudadanos sienten que las cosas no marchan bien y que las autoridades locales hacen muy poco por mejorar la situación. Los caleños están menos satisfechos en 2014 frente a 2013 en la inseguridad, hay más caleños que se sienten inseguros en 2014 frente a 2013, hay menos caleños satisfechos con el mío, por ejemplo, y hay menos caleños satisfechos, por ejemplo, con la gestión de la administración en materia ambiental y de servicios públicos. Para el académico James González, la esperanza de los caleños en que los mandatarios locales realicen una buena administración ha venido disminuyendo en los últimos años, lo que muestra incapacidad de la clase dirigente de la ciudad. Muchas de las promesas que se querían cumplir no se dieron, entonces esa es la situación. La ineficiencia del sistema de transporte masivo mío ha aumentado los problemas de movilidad en Cali, mostrando con absoluta claridad que el milagro que los buses articulados traería a la ciudad se desvaneció. El caleño se siente un poco desprotegido cuando se mueven las vías y que no tiene alternativas, el transporte público, sobre todo el tema del masivo, pues es la piedra en el zapato que en estos momentos tiene la administración. En opinión de los caleños, la ciudad no marcha por buen camino y el panorama de que las cosas cambien lo siente muy lejano, ya que según esta encuesta la participación de los ciudadanos en las elecciones de octubre no será muy alta. Desde el año 2008, la confianza de los caleños en las autoridades locales viene bajando, llegando a un punto histórico de un 18%, cifra que según la encuesta Cali como vamos, debe preocupar a las autoridades locales para mejorar su gestión ante los ciudadanos. Julieta, esta es toda la información desde el centro de la ciudad, sigue usted con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias José.